Prácticamente desde el 10 de diciembre del 2019 se hizo un relevamiento, una verificación general de la situación actual, de cómo se encontraba la terminal y bueno, se plasmó en un informe todas las necesidades que tenía en cuanto a las medidas de higiene, de seguridad de funcionamiento más que nada y gracias a la gestión municipal hoy podemos contar con las comodidades que están a la vista, una sala de espera totalmente cerrada, con comodidades, próximamente también va a estar climatizada, la casilla de ingreso, donde se cobra el toque de andén, si bien la casilla estaba implantada pero no estaba habilitada, no estaba en funcionamiento, también eso se puso en marcha, se mejoraron los baños todo lo que es la parte sanitaria, la iluminación general el cielo raso que habitualmente vivían las palomas y bueno, era una cuestión higiénica necesaria y urgente para corregir, así que bueno, eso también se logró el estacionamiento de los vehículos particulares de los taxis también eso se puso en práctica así que bueno, se trató de darle una impronta diferente a lo que estaba actualmente. Los espacios que funcionaban habitualmente como comedores tiendas, comercios también fueron remodelados Sí, básicamente lo que es el bar comedor es de que la empresa concesionaria dejó la actividad se procedió a la remodelación todo lo que es pintura mejoramiento de los sanitarios aberturas y lo que sí se hizo se implantó tres boleterías nuevas totalmente nuevas que bueno, eso también está para alquilar así que está vigente está quedando actualmente una sola libre porque hay otras dos que ya fueron alquiladas una por la empresa Prox y otra por la empresa Kenia ¿Y en el caso del espacio del comedor? Sí, el tema del bar comedor se hace un llamado a licitación que actualmente ya están listos los pliegos ya se trabajó en el tema de los pliegos de licitación y tiene que pasar por el consejo y más o menos a mediados de diciembre va a estar el llamado a licitación así que todos los interesados pueden acercarse a la terminal o a la municipalidad para averiguar y para adquirir los pliegos justamente y bueno, y ahí poder participar de esa licitación Bueno, con este comienzo del transporte otra vez Rogelio ¿ya hay personal de servicio de la municipalidad que está trabajando en la terminal? Sí, si bien arrancó la pandemia y el 90% del personal que estaba afectado a la terminal se reubicó en otros sectores quedó una guardia permanente tanto administrativa como de limpieza para el mantenimiento y ahora desde que tenemos el decreto desde que volvieron las líneas las que mencionamos anteriormente sí, hay una guardia permanente de 6 a 12 y de 12 a 18 horas y también el mismo horario de limpieza ¿Se está promoviendo el reinicio del turismo interno en la provincia? El regreso al transporte va a ser un punto importante también para nosotros y la terminal ahí también juega un papel importante Sí, sin duda como hablábamos con el intendente desde los primeros días que la terminal es la primer cara visible de cualquier pueblo de cualquier ciudad entonces era más que importante cambiarle el aspecto que tenía y San Vicente es un punto estratégico para el turismo si bien es un punto que está en el medio de la provincia y es de paso lo que nosotros queríamos era que no sea de paso sino que sea de permanencia que el turista pueda pasar y encontrar atractivos en la ciudad como para quedarse y querer volver básicamente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el participación! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!